hola qué tal soy laura gasos y ahora vamos a ver en photo lab cómo quitar el logo de una fotografía vamos entonces a seleccionar una fotografía de estos que están aquí que sea y entonces vamos a seleccionar una foto y vamos a vamos a ver si sale y vamos a esperar a que la app transforme la fotografía en la que hemos seleccionado aquí está y entonces ahora vamos a suponer que ya está lista la quiero compartir y entonces se pone el logo este que se ve aquí pero cuando lo seleccionó así con el dedo pues dice remover logo que no tengo el privilegio porque no estoy pagando premium entonces le digo ahora no tiene automático me da una opción que es ésta este quieres removerla entonces para removerla te condiciona ver un vídeo corto a veces es de 12 segundos a veces de 15 segundos vamos a ver de de gris alimenta lo bueno nos tocó un vídeo corto entonces ya miren ya no está ya con eso ya lo puedes compartir donde lo vayas a compartir eso es todo lo que tienes que hacer para eliminar el logo hasta luego